Solo el viento que viene y que va, sabrá que ahora me iré. Por favor no llores mi amor, que mi corazón sufrirá. Adiós, adiós amor, no sé si volveré. Siempre que me recuerdes junto a ti yo estaré. Adiós, adiós amor, tan solo te diré. Y aunque yo esté muy lejos, junto a ti viviré. Veo el cielo y la luna brillar con su luz mi camino guiará. Por las noches en mi soledad, no podré mi dolor mitigar. Adiós, adiós amor, no sé si volveré. Siempre que me recuerdes junto a ti yo estaré. Adiós, adiós amor, tan solo te diré. Que aunque yo esté muy lejos, en tu mente viviré. No sé si volveré. No sé si volveré. Siempre que me recuerdes junto a ti yo estaré. Adiós, adiós amor, tan solo te diré. Y aunque yo esté muy lejos, en tu mente viviré. Viviré.